La guerra de Malvinas entregó un montón de historias a su alrededor. Día a día llegó hacia una de ellas. Estamos ubicados en el Instituto Zorrilla del Cerro de las Rosas, donde en esta aula de segundo grado comenzó a escribirse una historia entrañable. Una carta de un alumno que llegó a un soldado. Y hoy, 30 años después, ese soldado le va a devolver la carta a aquel alumno que en 1982 le mandó un mensaje esperanzador y de paz. Para eso estábamos con la directora en ese momento, Cristina Banús de Cueto, que bueno, la consigna con los alumnos era muy simple, escribir una carta y mandársela con alguna golosina hacia los soldados. Sí, efectivamente, en la escuela había un espíritu patriótico muy grande que le inculcábamos de los niños muy pequeños. O sea, lo que nos habían inculcado a nosotros toda la vida, que las Malvinas eran argentinas. Y cuando surgió esto, nosotros quisimos hacer un homenaje a toda esa gente que fue y ayudarlos en todo ese momento que iban a participar de esta guerra. Entonces, con golosinas y con ropa, bandas, guantes, hicimos una campaña en los grados y todos respondieron maravillosamente, padres, docentes y los alumnos. Bueno, y el protagonista de esta historia es Rogelio Castro, que fue aquel alumno que a los siete años escribió una carta y llegó a Malvinas. Aparece un dibujito, dibujito que ya había hecho hace 30 años, en el cual estaba mi nombre, una dedicatoria, en la cual decía que deseaba la paz y que lo quedaría muy mucho de ese soldado. Y cuando recibió ese dibujo, imagínense la emoción, la emoción que tuve con mi familia, con mis amigos. Así que, bueno, es una cosa realmente muy emocionante, la verdad que ha sido muy emocionante poder, por vía Facebook, por Internet, darme con un excombatiente, el cual mandó la foto. Y, bueno, él preguntando si era yo la persona en cuestión. Bueno, lo hemos mantenido en contacto con el excombatiente, con Oscar Córdoba. Y, bueno, ha sido un revuelo muy grande para mi familia, para mis amigos, y realmente muy grato compartirlos con todos acá en la escuela y con todos los amigos y familiares. Son todas emociones juntas, una situación, la verdad, que muy, pero muy, muy linda. Bueno, 30 años después, una historia que vuelve a desempolvarse y, indudablemente, que alienta, da algo de esperanza. Digo, en un contexto en el que, bueno, todos sabemos lo que representa Malvinas, su causa, su historia, para nosotros los argentinos. Y hoy aquí en Córdoba, a través de una pequeña carta de un alumno que, allá por 1982, escribió a un combatiente, volvió a desentrañarse y volvió a ser parte, ¿no?, de esta historia que, bueno, a todos nos llega muy de cerca. Para Día a Día, hemos estado aquí con una historia más sobre la guerra de Malvinas.